Cuando tomas decisiones todos los días, aprendes a elegir la mejor opción. Qué pasto comer, duro o blando, cuán lejos escupir, metro, metro veinte, y qué compañía de telecomunicaciones tener. Y vi los planes para llamar a familiares y amigos, y los precios de tiempo descuento, y no dudé, yo ya elegí telecomunicaciones, qué capo soy, pero qué capo soy. Ahí, ahí, ahí está bien, pero muy bien. ¿Dónde estuviste todos estos años, chichi? Elegí los mejores planes. Elegí telecomunicaciones.